Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir ante esta afirmación de la izquierda de que Madrid es un paraíso fiscal? Bueno, es claramente falso. Primero, la Comunidad de Madrid no tiene una fiscalidad especial. Tiene la fiscalidad dentro del régimen común. Ni siquiera tiene una fiscalidad especial como tiene el País Vasco, como tiene Navarra o como tiene Canarias y otras regiones. De hecho, lo único que hace la Comunidad de Madrid es gestionar la parte que tiene concedida por parte del Estado, igual que lo tienen otras comunidades autónomas, de sus impuestos, de la manera más efectiva. Y, para empezar, no se puede hablar de paraíso fiscal de una región que tiene una fiscalidad que es completa y absolutamente similar a la de países de nuestro entorno, como son Portugal y tantos otros que están dentro de la Unión Europea y de la zona euro, que tienen fiscalidades incluso mucho más atractivas. Entonces, es completa y absolutamente falso. Repito, la Comunidad de Madrid está dentro del régimen común. Y lo único que está es que los impuestos que tiene cedidos los gestiona de manera que sea lo más atractivo para los ciudadanos, demostrando una cosa muy evidente, que lo que no es Madrid es un infierno fiscal. Estos señores lo que hacen es decir que es un paraíso fiscal en comparación al infierno fiscal que han creado en otros sitios, demostrando, además, que en otras regiones subir constantemente los impuestos no solamente lleva a recaudar menos, sino a crear menos empleo y menos inversión. Y resulta que Madrid es la que más aporta al fondo común de las comunidades autónomas, por lo tanto, contribuyendo a la riqueza de todos. La que tiene el mayor déficit fiscal, es decir, la que más aporta y la que menos recibe. Y además de eso, de tener una fiscalidad atractiva, lo que hace es que encima recauda más, porque atrae más inversión y más empleo. Por lo tanto, lo que demuestra el ejemplo de la Comunidad de Madrid es que es un ejemplo a seguir, no algo a derribar por aquellos que lo que quieren es que la Comunidad de Madrid sea el infierno fiscal en el que han convertido ellos a otras comunidades. ¿Esta riqueza económica de Madrid, esta baja fiscalidad y esa protección del empleo se podría mantener si en Madrid gobernase la izquierda? Bueno, está claro que la izquierda ha llegado a un acuerdo, el Partido Socialista con Más Madrid, para llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la historia. Dice el señor Gabilondo que, en su opinión y durante la legislatura, no va a cambiar la fiscalidad, cosa que obviamente nadie se cree, porque tiene ya firmado una subida de impuestos brutal a todas las rentas con Más Madrid, pero además que supondría alrededor de unos 1.500 hasta 2.000 euros más por ciudadano madrileño de impuestos. Pero no solamente eso, sino que el objetivo de esas enormes subidas de impuestos no es invertir en fortalecer los servicios públicos, que ya son absolutamente excelentes y como hemos visto hace un momento, donde se ha invertido consistente y constantemente en más servicios y mejores servicios públicos y una mejor sanidad también. Pero es que lo que nos están diciendo es que el objetivo es expoliar a Madrid para defender los intereses de los que les han apoyado en la legislatura para pasarle fondos generados en Madrid a otras comunidades con las que tienen compromisos políticos. Ese es el gran problema. El gran problema, además, es que la idea de la izquierda de que subiendo impuestos se recauda más está ya más que demostrado que es falso. Pero el objetivo de subir los impuestos no es que ellos no sepan esto. El objetivo de subir los impuestos es igualar a la baja y convertir a la Comunidad de Madrid en un infierno fiscal y, por lo tanto, empeorar las condiciones de los ciudadanos madrileños. No generar ningún beneficio para los demás. La Comunidad de Madrid es la que menos ha sufrido los efectos de esta crisis económica gracias a la política de Isabel Díaz Ayuso de no paralizar la actividad. ¿Qué le parece esta intención que tiene Pedro Sánchez de vengarse de ella, de sacar adelante toda una batería de medidas muy restrictivas contra la hostelería en un afán de poder así deteriorar un poco la buena imagen de la presidenta? Bueno, lo primero es que sería una decisión tan ridícula porque, vamos, si lo que quiere es perder las elecciones inmediatamente, pues nada, eso es lo que tiene que hacer exactamente, demostrarle a los ciudadanos de Madrid que las decisiones completas y absolutamente aleatorias y jamás desveladas en cuáles son los baremos, los que utilizan, son precisamente para fastidiar. Es lo que le faltaba ahora mismo. Pero, en cualquier caso, la evidencia demuestra que los confinamientos forzosos y los cierres absolutamente devastadores se llevan por delante la economía y no mejoran la situación sanitaria. De lo que se tiene que ocupar el señor Sánchez es de que España empiece a vacunar de manera masiva porque no vamos a llegar a los objetivos que ellos se han puesto para verano y no de destruir la actividad económica cuando está demostrado que la hostelería lleva a cabo unas medidas absolutamente espectaculares y completas y absolutamente eficaces en cuanto a la contención de la pandemia con, además, ojo, habiéndoselo pagado los hosteleros y los dueños de restaurantes, etcétera, todas esas medidas de su propio bolsillo y con el absoluto respeto a las medidas sanitarias. Lo que tienen que dejar es esa obsesión por destruir la economía para que todo el mundo sea dependiente del pequeño salvavidas si se les ocurre dárselo del gobierno de turno. ¿Y qué le parece esa intención de Pedro Sánchez de impedir que Margaritis Shinas, el vicepresidente de la Comisión Europea que viene la próxima semana a España, pueda visitar el hospital Zendal? No sea que se vaya a dar cuenta de que todas las falsedades que han dicho no tienen nada que reclare la realidad y que realmente funciona bien. Claro, efectivamente. Aquí el socialismo siempre hace lo mismo. Primero utiliza la propaganda, después utiliza el subterfugio de esconder sus problemas bajo un paraguas del enemigo exterior y el tercero es la represión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ante la evidencia en Europa de que el hospital Zendal ha sido un éxito en cuanto a crear un centro para atender a pandemias en tiempo récord y por un coste absolutamente increíble comparado con el de tantos otros esfuerzos que se han llevado en otros países, pues entonces el objetivo es esconderlo y utilizar la propaganda. Yo creo que el gran problema de este gobierno es que cada día, cada momento que pasa, ciudadano tras ciudadano, se están dando cuenta que las medidas que está tomando el gobierno no tienen absolutamente nada que ver con organizar y gestionar adecuadamente una situación de crisis económica y de pandemia, sino solamente de utilizar la pandemia para sus intereses políticos y electorales. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo. Un saludo.